La respuesta de Alfredo Casero a C5N La respuesta de Alfredo Casero a C5N. El actor lanzó un fuerte comentario tras aparecer en el canal y generar polémica. ¡Mira lo que dijo!. La sorpresiva aparición de Alfredo Casero en la pantalla de C5N generó mucha polémica debido a que su burlón paso de comedia coincidió con la mala noticia de los despidos y cierres de comercios que azotan al país. . Tras haber tenido mucha repercusión, el humorista disparó con la acidez que lo caracteriza desde su cuenta de Twitter, y redobló la apuesta con un comentario muy picante. . Che. No es que les hubiera mostrado la chota. No se enojen C5N. Un besito. . Sin dudas, el actor oficialista tiene entre ceja y ceja al canal opositor, y parecería que no le gustó que lo pongan en el centro de las críticas por las inesperadas muecas en el móvil. . Alfredo Casero salió en C5N y se río de ellos al aire. . . El actor oficialista apareció en el canal opositor en medio de una nota por despidos. ¡Mira el vídeo y las repercusiones!. . . Un hecho inesperado llamó la atención de las redes sociales y los televidentes. . . . Alfredo Casero, ferviente defensor de Cambiemos, salió al aire en C5N, canal opositor a Mauricio Macri, y se río al aire de ellos. . . Durante una nota a Camilo Alan, miembro de la Federación de Comercios de Buenos Aires y donde se hablaba de la situación del país y la gestión de Nicolás Duhovne como ministro de Hacienda. . . El actor pasó por atrás del comerciante, y fiel a su estilo, le realizó gestos burlones a la cámara. . . . Sin embargo, muchos usuarios de las redes fueron bastante críticos con Casero, debido a que su paso de comedia coincidió con la triste noticia del cierre de más de 2.500 comercios en enero, despidos y una fuerte caída del consumo. . . . La respuesta de Alfredo Casero a C5N. . . . El actor lanzó un fuerte comentario tras aparecer en el canal y generar polémica. ¡Mira lo que dijo!. . . La sorpresiva aparición de Alfredo Casero en la pantalla de C5N generó mucha polémica debido a que su burlón paso de comedia coincidió con la mala noticia de los despidos y cierres de comercios que azotan al país. . 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 El actor oficialista apareció en el canal opositor en medio de una nota por despidos. ¡Mira el video y las repercusiones!. . . . . . . . . . Alfredo Casero, ferviente defensor de Cambiemos, salió al aire en C5N, canal opositor a Mauricio Macri, y se rió al aire de ellos. . 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 El actor lanzó un fuerte comentario tras aparecer en el canal y generar polémica. ¡Mira lo que dijo!. . . La sorpresiva aparición de Alfredo Casero en la pantalla de C5N generó mucha polémica debido a que su burlón paso de comedia coincidió con la mala noticia de los despidos y cierres de comercios que azotan al país. . 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 Che. No es que les hubiera mostrado la chota. No se enojen C5N. Un besito. . Sin dudas, el actor oficialista tiene entre ceja y ceja al canal opositor, y parecería que no le gustó que lo pongan en el centro de las críticas por las inesperadas muecas en el móvil. . Alfredo Casero salió en C5N y se río de ellos al aire. . El actor oficialista apareció en el canal opositor en medio de una nota por despidos. ¡Mira el vídeo y las repercusiones!. . Un hecho inesperado llamó la atención de las redes sociales y los televidentes. . 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